El gobierno de México entregó en extradición a Arnoldo Rueda Medina, alias La Minza, identificado como jefe de sicarios de la familia michoacana, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos contra la salud y lavado de dinero. Rueda Medina fue detenido en 2009 y estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 2, ubicado en El Salto, Jalisco. Una vez agotadas las etapas del procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo correspondiente mediante el cual se concedió su entrega a Estados Unidos. En un operativo en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, lo entregaron a agentes del U.S. Marshal Service. Rueda Medina coordinaba la logística para la fabricación de drogas sintéticas, y el trasiego de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Además, era responsable de designar a los jefes de las diferentes plazas en Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, parte de Guerrero y el Estado de México. El 11 de julio del 2009, Servando Gómez Martínez, la tuta, líder y fundador de los Caballeros Templarios y ex líder de la familia michoacana, ordenó un intento de rescate de Arnoldo Rueda Medina, alias La Minza, así como una serie de ataques contra instalaciones de la Policía Federal que costaron la vida a 5 elementos de esa corporación y heridas a 18 más.